Para las visitantes de Bellavista, la falta de información ocasionó el caos que se presentó esta mañana a las afueras del penal, pues muchas de ellas dicen que no les fue informada la orden de asignar cita solo vía internet. Los delimpenos dijeron que podíamos pedir la cita común y corriente, por teléfono o por internet. Como yo no tengo internet, yo un peso que me consigo es para comprar el arroz y el huevo, entonces de dónde va a pagar uno que es que café internet y esa vuelta. Yo la pedí el domingo y el martes volví y rectifiqué si tenía la cita y me dijeron que yo tenía cita. Aunque hacia las 10 de la mañana fue permitido el ingreso de quienes pidieron citas telefónicamente, las mujeres afirman que el nuevo modelo de pico y placa y la asignación de citas virtuales puede volver aún más sortuosa a una visita en la que las incomodidades son comunes. Nos botan la comida, cuando la guardiana le da la gana lo requisa a uno normal, cuando no lo tocan a uno muy feo, muy feo lo hacen cambiar a uno de ropa interior. Por su parte, el INPEC aseguró que la información sobre el nuevo modelo de las visitas había sido difundida con anterioridad y que por ahora es necesario mantener el modelo de pico y placa para evitar congestiones en el penal.